Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Oxmalt77 y sean bienvenidos a la Zona X. El día de hoy estamos en un capítulo más de Overwatch Heroes, de fondo tenemos a Wendell Michael la protagonista del capítulo anterior y la protagonista de este nuevo capítulo, ya que dijimos que íbamos a darle dos veces a las mujeres más sexy de Overwatch, y Overwatch es la más sexy de la lista, así que vamos a darle otra vez. En el capítulo anterior tuvimos tan cerca, tan épicamente para ganar, tuvimos a unos segundos casi, ya estuvo muy bien, fue muy épica, en serio gente, si no la han visto les recomiendo que la vean. Ok, vamos a campear, desde aquí veo a dos güeyes, ya se puso un poco el trancotirador de Windermaker, su mina explosiva no sé, ok, yo quiero ver estas animaciones que güeyes, vamos a hacer un gesto de hola Papus, estoy bien buena, vamos a decir hola, y vamos a volver a hacer el gesto porque tomamos en serio bien buenos, vamos, vamos, vamos a ver si podemos ganar esta partida, vamos a domper danos, no sé por qué estamos aquí, ahí hay una Windermaker campeando. No sé si elimina a alguien. Eliminado Papus, yo sabía que te iba a eliminar, soy un crack. Ok, cuidado, cuidado. Tengo una amiga, tengo una amiga, papu. Ok, vamos, let's go. Vamos a atacar, atacar. Vamos desde aquí, protegerme. Oh my god. Oh, fuck you. Fuck you, bitch, por dejarme. Me dejé. Es una Windermaker también. Está bien, está bien, ni pedo, ni pedo, me confía de más gente. No hay pedo, vamos a remontar, tenemos el arma especial activa. Con cuidado. Está el arma especial. Eliminado. Está eliminado este güey también. Esta nos devuelve la vida. Miren cómo aseguró el fondo. Ay, huevo. Carajo. Todo porque la vida no ha de spawneado, sino yo le hubiera ganado. Era fusil de asalto contra fusil de asalto. Y yo creo que llegue hasta la vida. Bastardo de mierda. Ok, hay que exportar la carga, vamos, let's go, let's go. Creo que Windermaker me hace una buena... ... exportando, ya que ya es más protección. Ok, vamos, let's go, let's go. Me da miedo, gente, me da miedo, qué pedo. De clase de... ... de guerrero, esto es. Ok. Let's go, let's go, vamos a matar a esta dica. Ok, tirero, tirero, tirero. Ok, tirero, tirero. Ok, tirero, tirero. No está pinchada ahora que tiene chingo de vida. Aquí debes escapar, por aquí debes andar. Ok. Vamos a campearle, Patrick, vamos a campearle. ¡Tome esto! Hay que tener cuidado. Adiós. No es más leve, tú estúpido. Ha, 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 me la peló. Dumbledore, let's go. Y le voy a jugar. Auto eliminado más. Ah, we have. Estamos de caja. Sabía, no había nadie por ahí. ¿No? Ok, hay que seguir moviendo la carga tranquilamente Sigamos con la carga No estoy echando bien Nadie puede esconderse de mí No creo que hay una destrucción ahí Vamos a ver si podemos campear a los colegas Eliminado Ya llegamos así bien, fuck el camper Cuidado, cuidado Agua, bato eliminado Necesita la supercarga Vamos, let's go, let's go Yo seguiré llevándome la carga tranquilamente Cuidado, cuidado con el camper Ok, vamos, let's go, let's go Vamos a ver si podemos campearle por aquí Que me medes Espero que hay alguien para dar Cuidado, cuidado Nadie puede esconderse de mí Vamos, 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 vamos Cuidado si podemos llegar a la vida Ya acabamos de llegar, vamos, vamos, vamos A la tienes que ir a la vida Oh man Estoy eliminada Vamos a ver si mueve, pero ahorita Otra eliminada A huevo Vamos a ver si puedo al vida Vamos a ver si puedo al vida Ok, ok Vamos a mover la carga No basta, ¿dónde vas a ganar? Ah, huevo, gente, auto eliminado Estamos en modo que act Vamos, llévate la carga Me voy a llevar la carga Me lleva de la carga tranquilamente La estoy metiendo, gente Estoy metido en la carga Todo tranquilo Todo bonito Todo kawaii Y ganamos, gente, ganamos, gente Llevan los likes Llevan los likes, papus Ah, huevo Ganamos Uh, tenemos a la diva Al lado de nosotros La jugada de la partida con el Yura Con el señor Kod 2003 Ah, huevo, mira, yo le vi un balazo a este güey Un bicho cercho de acá Ah, pues sí, no mames Bien, cargó del güey Tengo un tema doble Y ya, pero estuvo muy bueno Ah, huevo, ganamos Ah, no me dieron nada a mí Vamos a darle like Y ustedes que me denle like, gente Porque hasta aquí el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y si es así Un buen like me ayudaría mucho Que suscríbete Gracias por el cariño Así es todo Yo soy XMAL77 Y esto es La Zona X Aquí en Overwatch Nos vemos después Bye ¡Suscríbete!